¡Aplausos! 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 Vamos a ver, además de esos nos cantaron Ángel, que eso es la colita ahí, Ángel! ¡Hombre! Oye! ¿Qué es la partitura, hombre? ¿La partitura la tienes al revés? ¡Uy, qué despiste! ¿Qué? Hay un poco de fun. ¡Ele, duro, duro! ¡Ele, Ángel! ¡Ele, pista! A ver, parece que se ha puesto celosa, ¿eh? ¡Ey, oye! No lo vuelvas a hacer, ¿cómo que sí? O sea, le preguntamos, Paco, Rita, Rafa, Sullivan, Patina Le damos una vueltita ¡Sí, estupendo! Por qué sé, por qué sé Como soy maurieño Yo soy maurieño Soy capitán Soy capitán Soy capitán Pala, pala... Pala, pala... Pala, pala... Me lo he puesto Pala, pala... Si me necesito una poca excelente, una copa de gracia, manipatía, mi amigo de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Se nos va a colocar ahora a 6 metros de altura, turno ahora para ese gran perfil llamado Baro, un número muy agradecido ya que tendrá que evitar el secreto delito de la boca sin hacerle daño. Ahí tenemos ya Baro, nuestro primer hombre se salió en piscina. Aquí tenemos 1, 2 y 3, un super nobaro. Ahí tenemos magníficos tiramuzones de Lisa Pitofen. Aplausos. 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 ¡Aplausos! Recordamos que la salida del vecindario está situada hacia la derecha. La salida por la derecha. Gracias.